Bueno vamos a hacer un rico desayuno 3 huevitos en un platito 3 huevitos y luego ahí le vamos a echar cebolla y cilantro y chiltepines al gusto bien molito así mire que truene chiltepin al gusto y sal un toquecito y vamos a agitarlo bien agitadito bien agitadito todo lo puedes lo puedes agitar antes el huevo y lo echarle todo bueno ponemos un poco de aceite a calentar y le vamos a echar 2 cucharaditas de frijoles ya que es un desayuno y que vamos a hacer nomas y le vamos a poner queso Monterrey dirás que no es para eso pero yo tengo ganas de comerlo ahora puedes echarle panela otra cosa y nos vamos a poner refritos aquí bueno así van quedando refritos ustedes juzguenme ustedes juzguenme bueno ponemos en otro sartén un poquito de aceite a calentar y le vamos a echar miren y lo despajaman todo 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 por todo el sartén por todo el sartén despajaman el huevito miren para que se les haga bien 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 ya cocinado de abajo le van a meter la cuchara pero toda así toda con tu mango para poderle dar vuelta miren vieron todas esas son mañas pequeñitas pero sirven sin chiste y bueno ya cocinado por el otro lado nomás lo echas aquí miren que lindo el huevito tortita y le pones los frijolitos me voy a hacer para acá porque no me voy a quemar aquí le pones los frijoles un lado y vamos a calentar unas de arete o de areca o como le dicen por allá pero de harina de harina entonces seguimos ponemos el sartén y vamos a calentar las que dijimos si son de harina ni me las calientes si son de maíz ni me las mienten dicen no a mi me gusta más el maíz la verdad bueno ahí se van inflando bueno vamos a probar si le quieres incrementar salsita un jalapeño algo así lo que quieras puedes no yo no le puse porque ahí tiene chitepín al frijol si le eche un poquito de queso seco en la llaric ya seco está seco se lo espolvoreí ahí con un rallador y vamos a hagamos huevito torta y frijolito si quieres con una tacita de café soda con lo que guste ser con una tacita con una tacita